Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo preguntas y respuestas. Hace un montón que no hacemos este vídeo. Yo creo que el primero fue cuando todavía vivía en Chicago y el segundo, que no era eso, era un reaccionando a lo que suponen sobre mí, fue hace unos meses. Y bueno, os pregunté por Instagram, me dejaste algunas preguntas, entonces voy a ir leyéndolas y os voy a ir contestando y voy a intentar ser súper rápida. ¿Tenéis pensado volver a España? Sí, obviamente, en algún momento volveremos a España. ¿Seas de los Chicago? Chicago. ¿Por qué decidiste mudarte a Estados Unidos? Pago estuvo aquí haciendo un máster, yo mientras estaba en China y dijimos el que antes encuentre trabajo, allí iba el otro a intentarlo. Y bueno, Pago encontró antes y me tocó venir a mí. ¿Volverías a vivir en Chicago? Sí, me encanta, me encanta el verano, me encanta el invierno, porque aunque el invierno sea duro, creo que tiene un montón de oferta, da igual la época del año, y hay siempre un montón de ambiente, rollo que la gente no se encierra en su casa. ¿Cuántos kilos perdiste cuando comenzaste a ser consciente con la comida? En los 3-4 primeros meses perdí 10 kilos y bueno, digamos que fue una mezcla entre comida y deporte. ¿Para cuándo un amigo para Gigi? Me encantaría que Gigi tuviese otro perrito para hacerle compañía. ¿Cómo consigues llevar tremenda rutina en tu día a día? Si te refieres al deporte, ya he dicho muchas veces que para mí el deporte es algo que sí o sí tiene que pasar, o sea, no es si tengo tiempo voy al gimnasio, que si no tengo tiempo me levanto antes o me acuesto más tarde. ¿Te gustaría vivir algún tiempo en el Deep America? Debe ser muy distinto. Creo que me gustaría viajar al Deep America, pero no me gustaría vivir... no. ¿Cuántos hijos te gustaría tener? Siempre he dicho que quería tener 5 hijos, porque tengo una amiga que son 5 hermanos y siempre que iba a su casa, me gustaba, o sea, me gustaba que si no estaba un hermano estaba el otro y si no estaba la novia del hermano, o sea, siempre como que siempre había gente en mi casa, si no estaba yo y no estaba mi hermano, mis padres estaban solos, no sé. Me gusta que haya mucha alegría, pero hoy en día, no sé, creo que tendría más de 2, no sé si llegaría a los 5 y no los quiero tener ahora mismo. ¿Qué crees que a Estados Unidos le queda aprender de España y a España de Estados Unidos? Creo que a Estados Unidos le queda aprender de España los familiares y los cercanos que somos y a España le queda que aprender de Estados Unidos, el que todo el mundo vaya a su bola, el que nadie juzgue al otro por cómo va vestido o por lo que hace, o sea, como que se quite un poco esa catetura de tanto comentar al otro, aquí da igual cómo vayas, por ejemplo, digo vestido que es como lo que más se puede notar, pero como que a la gente se le apela lo que hagas tú, lo que lleves tú, lo que... todo, o sea, o al menos esa es mi impresión. Lugar del que no esperase gran cosa pero que te haya sorprendido bastante, Portland. Portland fue una ciudad que esperaba una ciudad normalilla, en plan que nunca me hubiese imaginado, en plan viaje a Portland. Sin embargo, la recomiendo un montón, me encantó, súper tranquila, súper limpia, con un montón de ambiente también, me gustó mucho. Lugar más sobrevalorado y decepcionante que has visitado en Estados Unidos. No quiero decir Nueva York, porque obviamente Nueva York es increíble, pero... La primera vez que fui fue como, tío, si todo esto está comido de mierda, si hay un caos que esto es un desmadre. Ahora mismo me encanta, pero en el primer momento es como que llegas con las expectativas tan altas, todo luces, todo no sé qué. A mí, por ejemplo, me impactó mucho lo sucio que estaba todo y el caos que había no me gustaba. Si no hubieses conocido a Pau, ¿crees que hubieses terminado viviendo igualmente en Estados Unidos? No. ¿Cómo has aprendido a editar también desde tus comienzos? ¿Tuviste algún otro canal en el pasado? ¿Nunca he tenido otro canal de YouTube? Siempre me ha gustado lo de los vídeos, recuerdo que ya en el colegio hice algún vídeo tipo para algún proyecto. Siempre me ha gustado y como que es algo que me gusta, pues intento enverarme, ¿sabes? Como que le dedico tiempo y no me importa estar ahí un rato más para hacer... Como que si me ocurren cosas, no sé, como cuando algo te gusta, pues te gusta y le dedicas tiempo, pues esto es lo mismo. Multas absurdas de Estados Unidos. Vi en televisión que si hacías una fiesta con pollo y no avisabes, te multaban. Una vez leí con Pau que en un estado, que no recuerdo cuál, estaba prohibido prestar la aspiradora a tu vecino o algo así, no sé, una rayada. ¿Crees que volveréis a mudaros de ciudad? Si nos mudamos de ciudad tiene que ser pronto porque yo no quiero estar mucho más tiempo en Estados Unidos. ¿Cómo ocurrió la idea de abrirte un canal de YouTube? Antes de venir a Estados Unidos yo no tenía ni idea de YouTube, yo creo que usaba YouTube para escuchar música y ya está. Pero cuando me mudé empecé a pasar mucho tiempo sola y mirad que al principio iba a clases de inglés, trabajaba y así, pero bueno, al final no tener una vida social tan activa como en España, pues hace que no sé cómo descubrir YouTube. Pero bueno, empecé a ver mucho YouTube y al final era como mi ratito mime conmigo, con otra gente que me creo que son mis amigos. Y entonces al quedarme sin permiso de trabajo le dije a Pau, a mí me encanta todo lo del vídeo, fotos, no sé cuántos, serían como nuestros recuerdos y encima me mantendría ocupada, voy a intentarlo. Pero desde que me compré la cámara hasta que empecé a subir vídeos pasó un año. Hay muchos vídeos que yo grabé que nunca han visto la luz. ¿Cuánto tiempo sueles estar sola al día? ¿Se te hace duro? Estoy sola desde que me levanto, bueno que me levanto y veo a Pau, pero Pau se va, hasta rollo las cinco y media, las seis de la tarde. Estoy mucho tiempo sola y para mí es lo peor. Quiero explayarme hablando de este tema, si os interesa cómo vivo la soledad os puedo hacer otro vídeo hablando de ello. Algo bueno de vivir en Seattle, que está cerca de California. También que los alrededores son muy bonitos, que tiene mucho verde, mucho campo, las excursiones son muy bonitas. Y eso por ejemplo en Chicago no lo tenía. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado antes de mudarte a Estados Unidos? Valora todo lo que tienes, no material, sino toda la gente que tienes, disfruta cada momento, no digas que no a ningún plan. Ve con tus amigas cada vez que te dicen de hacer algo, sal de fiesta, o sea, no te quedes con las ganas de hacer nada. Porque cuando llegues a Estados Unidos vas a pasar mucho tiempo sola y los vas a echar mucho, 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 mucho de menos. ¿Es posible que no puedas conseguir más visado y te tengas que volver? Es posible que a Pau le echen del trabajo y entonces nos tengamos que volver. Mi visado depende del de Pau. ¿Hasta cuándo pensáis estar en Estados Unidos? Hay veces que decimos nos queremos ir ya y hay otras veces que decimos no os gusta estar aquí. O sea, depende de si nos tiras después de un viaje que estamos a full o si nos preguntas después de ir a España. Voy a Seattle la próxima semana. ¿Qué me recomiendas? Que te veas todos los vídeos del canal desde que llegué a Seattle hasta ahora. Voy a muchos sitios en los vlogs, entonces, no sé. Supongo que si te tengo que recomendar tres cosas sería el Pike Marketplace, hacerte algún hype y las esferas de Amazon y toda la ciudad de Amazon. ¿Te gusta la vida en Seattle? No es que no me guste la vida en Seattle, es que no me gusta lo que nos está costando conocer gente, pasar tanto tiempo sola. Es como que he empezado de cero. En Chicago ya tenía como medio una vida y entonces aquí es como que hemos empezado de cero. Tienes sus cosas buenas, pero también sus cosas malas. ¿Qué has estudiado? Publicidad de Relaciones Públicas con Ade. ¿Cuántos años llevas con Pau? Seis años. El miércoles me voy a vivir a Estados Unidos. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje? ¿Te sientes completa? ¿Eres feliz? A veces sí, a veces no. Mi mayor aprendizaje creo que he sido yo misma. O sea, he aprendido a desenvolverme en un país en el que Pau y yo llegamos con lo opuesto. Porque ahora nos va mejor, pero no siempre nos ha ido así. Entonces he aprendido mucho de mí, de entenderme, de conocerme, de cómo desenvolverme en ciertas situaciones. Se avanza muy rápido, muy poco tiempo, porque sales de la zona de confort y no hay nadie, rollo familia, padres y así, que te puedan ayudar. Como que te tienes que buscar las castañas. No me siento completa porque, aunque me tomo YouTube como mi trabajo y le dedico el tiempo, el esmero, la dedicación, que estoy segura vosotros le dedicáis al vuestro, YouTube no me paga como estoy segura vuestro trabajo para vosotros. Entonces, pues eso, me falta trabajar. ¿Qué raza de perro es Gigi? Estoy enamorada. Gigi es un tekel. ¿Te gustaría ser madre? ¿Lo serías lejos de tu país? Me gustaría ser madre y hace unos años sí que me daba igual la idea de ser madre fuera de España, pero ahora mismo creo que no. ¿Cuáles son los principales motivos que te han llevado a estar de bajón? Esta pregunta es difícil de contestar así de rápido, pero bueno, diría que la soledad, el trabajo. ¿Tienes alguna historia que empezara muy muy mal pero que al final acabara genial? Pues supongo que sí, pero no caigo. ¿Haces cardio? ¿Cómo lograste ser tan disciplinada con el deporte? Hago cardio y hago pesa. Y logré ser disciplinada porque quería cambios y me di cuenta que los cambios llegaban si era disciplinada. Eso era el principio y ahora es porque me ayuda, o sea, es que es como que forma parte de mi bienestar, de mi estabilidad. ¿Aprobar ser el TOEFL? Aprobé el TOEFL y no me sirvió porque iba a ir a la universidad y justo no mudaba. Pero bueno, todavía no es válido, creo que es válido por dos años. ¿Puedes explicar el significado de tus tatuajes? ¿Tienes en mente hacerte alguno más? Solamente tengo este tatuaje, el corazón del dedo, y el significado es... ¿Cuál fue el detonador que hizo que empezaras a tener una vida más sana? Al principio fue que físicamente yo cuando me mudé a Estados Unidos gané bastante peso y no me gustaba, no estaba contenta conmigo misma. Digamos que cuando empecé a hacer deporte y a comer un poco más sano, veía que lejos de costarme, que al principio siempre cuesta, me estaba como con mucha más energía, estaba más feliz, estaba más activa, me levantaba con energía eso. Y no sé, pues ver que algo te compensa tanto, es lo que me mantuvo en ello. Más bien es felicitarte por el amor que le tienes allí y eso es muy hermoso. La verdad es que allí ha cambiado mi vida, no sabría vivir sin ella, aparte que es como la que está conmigo 24 horas al día, es como mi única compañía 100% diaria. ¿Sos vegetariana, vegana o mucho más conciencia? Ni soy vegetariana ni soy vegana y esta es una pregunta que habéis hecho bastante y que nunca he contestado porque no quiero ponerme etiquetas de ningún tipo, porque una vez que te pones la etiqueta la gente ya va a saco o pago contigo. Y bueno, no como carne de normal. Si he comido carne cuando he ido a España, rollo pues la tapa que te ponen, probé al principio beberme la cerveza sin tapa y es que te cogías unas coborzas que no era normal. Entonces en esos momentos sí, pero luego por ejemplo en casa de mi padre así, elijo no comer carne y no como. Si tengo otra opción o si tengo que pedir comida yo en un restaurante, no la pido. Las razones son que aparte de que para vivir y para estar sana está visto y comprobado que no la necesito porque estoy mucho mejor que cuando comía carne. No sé si por el deporte o por cualquier cosa, pero bueno, dejar de comer carne no me ha afectado negativamente. La otra razón sería medioambiental. Y estas han sido todas las preguntas. He intentado resumir porque había muchas relacionadas con el trabajo, con estar triste, con lo mejor y lo peor de Estados Unidos. Entonces como que he intentado contestar más o menos a todas resumiendo para no repetirme mucho. Pero ya os digo, si hay algún tema que os interese en concreto, pues me lo decís y hago un vídeo específico para eso. Como por ejemplo el del miedo a la soledad o el del trabajo en Estados Unidos. Que realmente del trabajo de Estados Unidos no hay mucho que hablar porque depende tanto del visado que tenga cada uno. Y hay tanto visado que no tengo toda la información. O sea, tengo como mi experiencia. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dadme un super like, suscribíos al canal. Y no os olvidéis de dejarme un comentario por ahí abajo que me encanta leeros y siempre os contesto. Y yo os mando un beso enorme, gigante y como siempre, nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.